¡Ijajaj! 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 Viva allá, reina del Tamarugal, mirá lo que me hace llorar, y a todo el pueblo bailar, y a todo el pueblo bailar. Viva allá, viva allá, reina del Tamarugal, mirá lo que me hace llorar, y a todo el pueblo bailar. Viva allá, viva allá, reina del Tamarugal, mirá lo que me hace llorar, y a todo el pueblo bailar. Monserrat Bustamante, opción 29. ¿Qué nota tiene el jurado don Jaime Coloma para Monserrat? ¿Esto sonaba en serio o no, Monserrat? A ver, una tiquitita. ¿Estaba viva la foto? Bien, don Jaime Coloma, ¿qué nota tiene usted por el símbolo rojo? Cinco, un seis. Reponerse un seis, dos. Un seis, dos. ¿Qué promedio tiene para ella, don Jaime Tapañino? Un cinco, nueve. Fantástico, y recibe el aplauso del público, muy bien Monserrat.